En pleno centro de la ciudad de La Paz, ahí muy cerca de unidades educativas y en otros lugares de la ciudad, existen clubes nocturnos, bares que funcionan al margen de la ley, donde trabajan menores de edad y existen casos de trato y tráfico de personas. A dos cuadras de la Plaza Murillo funcionan de noche al menos cinco casas de cita o clubes nocturnos en la calle Pichincha, en el casco urbano central. Aquí se prenden los focos rojos y entran y salen hombres de todas las edades. A pocos metros de aquí, en la calle Reusinio, hace dos semanas, se rescató a una menor de 17 años que estaba reportada como desaparecida y que era víctima de comercio sexual ilegal. Desde que fecha habrían estado siendo explotadas estas personas, como así mismo quienes serían las personas que han alquilado este inmueble para estas actividades. Son los puntos neurálgicos de la trata, casos de cita que funcionan a puertas cerradas o clubes nocturnos que son clandestinos y que captan a menores o mujeres de otros países. Esto ocurre a diario en la ciudad de La Paz, sin que nadie haga nada para frenar el delito de trata en estos locales ilegales. Y autoridades señalan que no existe un registro sobre las casas de cita o estos clubes nocturnos que funcionan al margen de la ley. El municipio no cuenta con una base específica de datos sobre clubes nocturnos que funcionan como lenocinios y donde existen denuncias de trate y tráfico de personas. Ahora una clasificación exclusiva en que podamos decirle clubes, discotecas, pubs, al momento no tenemos esa información. Se informó que hay un registro global de actividades económicas legales de distinta índole y que asciende a 10 mil en el municipio de La Paz. Por lo que la intendencia propondrá una normativa más específica. Categorizamos como un establecimiento de espejo de bebidas alcohólicas y dentro de eso entran pubs, discotecas, karaoke, los clubes, los table dance, etc, etc, etc. Es así que en la actualidad que legalmente cuenta con la licencia de funcionamiento y tenemos información de acuerdo a nuestra base de datos, son 10 mil actividades económicas en todo el municipio de La Paz. Finalmente se informó que existe un aproximado de 150 bares clandestinos, sin embargo las autoridades no conocen si los mismos son lenocinios camuflados.